Sigo aquí Prometí, yo no me he ido Tal vez ahorita no ando bien, pero aún respiro Prometí, seguir lo mío A veces no es tan complicado y hasta sonrío Pero luego de repente, siempre de repente Así nomás me entra el sentimiento Así nomás me quiebro en el momento Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te olvido, vas a regresar Te olvido, vas a regresar A prenderé A ser paciente Respetar tu decisión y aceptar perderte Pero luego de repente Siempre de repente Así nomás me entra el sentimiento Así nomás me quiebro en el momento Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te olvido, vas a regresar Te olvido, vas a regresar Te olvido, vas a regresar Gracias por ver el video.